Les comparto en menos de un minuto una norma ortográfica sobre la letra G. Atención, pues. Guarden muy bien este video para que después lo compartan y además lo recuerden con sus hijos, con sus nietos, sobrinos, amigos, etcétera, etcétera. Grábense esta norma muy bien, así. Se escriben con G los verbos terminados en GER y ENGIR, excepto, tejer, crujir y grujir, y sus derivados, por ejemplo, entre tejer, recrujir, etcétera, pero el resto con G. Ejemplo, recoger, proteger, elegir, dirigir, etcétera. Sus conjugaciones también se escriben con G, pero cuando fonéticamente la conjugación va a sonar JA o va a sonar JO, pues cambiamos la G a la J por pronunciación. Por ejemplo, mi hermano dirige muy bien su empresa. O dirija bien su empresa. Ahora ustedes me van a poner acá en los comentarios verbos que cambien a la J, como en los casos anteriores, y yo los voy a estar leyendo. Chao, chao.